¿Cómo evalúa la gestión del presidente Nayib Bukele? Bueno, para mí yo le voy a decir que yo nunca había visto nada igual, honestamente. Todas las obras que se han hecho, toda la forma en que esto del centro histórico y muchas cosas, no se le puede comparar a nada, y no es que quiera besar nalgas, porque no se trata de eso, pero sí es lo objetivo. ¿Cuál es el logro más importante que ha hecho el presidente a su criterio? Es la reducción sustancial de la violencia, pues, el hecho de llevar al secota a todas las pandillas que estaban asesinando gente. Ese es el mayor logro hasta ahora. ¿Qué opina la gente de Toronto acerca del presidente Nayib Bukele? Mucha gente habla de él, mucha gente hispana está hablando de él, incluso gente que no es hispana. Identifica a El Salvador con este señor Bukele. A su criterio, ¿en qué áreas debería enfatizar ahora el presidente? A veces, en el mejoramiento económico de la población, ¿verdad? En elevar un poco el nivel de vida para que la gente tenga que comer, viva tranquila y pueda criar a sus hijos. Ah, ok. ¿Su nombre? Ramón Pacheco. Ramón Pacheco. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video